Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros, lo que estamos discutiendo el día de hoy es debido a muerte. Y si aprueba en este dictamen, quiero que quede plasmado en el diario de los debates, que quede grabado por todos los medios de comunicación, que quede en la memoria y en el corazón de todos y cada uno de los mexicanos. Y que quede en su conciencia que ustedes, los diputados y las diputadas de Morena y sus aliados, cargarán sobre sus hombros la vida de miles y miles de mexicanos, los cuales no recibirán la atención médica especializada que podría salvar sus vidas. Y les pesará como les pesa ya las muertes ocasionadas por el COVID-19. Esto, ante el pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno federal. Son 90 mil muertes. Y esto significa una historia de vida. Ellos tenían nombre, eran padre, eran madre, eran hijo, eran una hermana. No son solo una estadística. Ojalá, ojalá no tengan una hermana. Ojalá no tengan una madre con cáncer de mama. O una hija o un hijo con cualquier tipo de cáncer. Un amigo con VIH, SIDA. O alguien cercano que sufra alguna enfermedad congénita. Porque les pregunto, ¿qué les dirían? ¿Qué sentirían ustedes al saber que aquellas personas necesitan de este fondo? Y ustedes, ustedes, ustedes votaron para eliminarlo. Les pregunto, compañeros. ¿Acaso tendrían cara? ¿Acaso podrían verlos a los ojos? No se engañen. Lo único que desean es disponer de los recursos del fondo para ocuparlos de manera discrecional en los proyectos insignia del presidente. Y esto, a un costa de la salud y de la vida de las y los mexicanos. ¿Por qué no posponen por un año la construcción del Tren Maya? Ahí, ahí también hay más de 30 mil millones de pesos. Es inconcebible que en medio de una pandemia se dé un golpe de esta naturaleza a la salud de las y los mexicanos. Aquellos que no pueden pagar gastos catastróficos, ocasionados por una enfermedad de gravedad. Su voracidad verdaderamente es terrorífica. Más preocupante aún es que los diputados y las diputadas de Morena no actúen por propia convicción y simplemente reaccionen a los impulsos autoritarios y a los caprichos de Palacio Nacional. ¿Acaso no tienen criterio propio? ¿De verdad no piensan por ustedes mismos? ¿No se dan cuenta del mal que le están ocasionando a México y a nosotros los mexicanos? ¿Acaso no ven en sus distritos que hay gente quejándose porque no recibe medicamentos? ¿Por qué no tiene atención médica? ¿Dónde quedó la frase de primero los pobres? Porque es principalmente y precisamente a la población más pobre y a la vulnerable a quienes están sacrificando con este artículo transitorio, con este artículo cruel y perverso. Lo recalcamos. Es mentira que estos 33 mil millones de pesos se vayan a destinar para el combate a la pandemia. Para ello han tenido 10 meses y no han logrado siquiera aplanar la famosa curva de contagios. Eso sí, hundieron al país en una crisis económica sin precedente. ¿Qué va a ser el legado de este gobierno? Bueno, y por supuesto que el peor en la historia de todo nuestro país. Compañeros, de verdad que me da mucha tristeza, me da mucha lástima que he perdido la oportunidad histórica de hacer un cambio positivo para México. Al menos, al menos hoy tengan la dignidad, como de legisladores que son, de no hacer más daño del que ya han ocasionado a nuestro querido México. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.